Hola, ¿tienes algún familiar, amigo, vecino que necesita comunicarse contigo por medio de señas? Pues bienvenido a... Conozcamos las palabras en lengua de señas relacionadas con el hogar. Vamos a aprender sobre los elementos de la cocina. Cocina, cocina. Horde, horde. Licuadora, licuadora. Nevera, nevera. Cucharilla. Cucharilla. Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Esprimidor de jugo. Cuchillo. Cuchillo. Cafetera Cafetera Sartén Sartén La práctica es ser maestro perfecto. Sartén